Un saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Verónica Torres Garduño y quiero compartirles que gracias al curso 10 claves para el uso educativo de WhatsApp, pude implementar mi estrategia de educación remota de emergencia. Agradezco mucho a la comunidad Recetas TIC por esta oportunidad y este aprendizaje.